Buenas noches, vecinas y vecinos de Leganés. Hoy van a dar comienzo las fiestas patronales 2017 en honor de nuestra patrona, la Virgen de Butárquez. Queremos que Leganés disfrute de sus fiestas con respeto y sin agresiones de ningún tipo, especialmente sin agresiones sexuales. ¡Felices fiestas, pepineros! Si alguien consulta en internet quién es Claudia Traysac, lo primero que verá es que ha nacido en Leganés. Es una vecina nuestra, que ha estudiado aquí, que se ha formado aquí, que ha empezado a adquirir habilidades artísticas en nuestra escuela de música y que lleva a gala y con orgullo ser pepinera y ser de Leganés. Yo quiero darle las gracias a Claudia por venir hoy aquí y ser nuestra protagonera. Quiero desearos a todos y a todas, de parte del conjunto de la corporación, ¡Felices fiestas! Y me gustaría que me acompañáreis todos gritando ¡Viva la fiesta de Butárquez! ¡Viva Leganés! Y también quiero por último que recibáis con un fortísimo aplauso a Claudia Traysac. Hola. Bueno, yo estoy muy nerviosa. ¡Ay, qué majos! Esto es rarísimo porque yo todos los años estoy ahí con mis amigas que están ahí con el cubo Y es rarísimo estar aquí hablando Pero bueno, muchísimas gracias al ayuntamiento por pensar en mí para el pregón y por apoyarme Me hace muchísima ilusión porque Leganés es una parte fundamental para mí Es el lugar en el que he crecido Y cada rincón, calle de Leganés guarda un recuerdo en mi vida Es mi familia, mis amigas de toda la vida que están ahí Mi guardería, colegio, institutos, las colonias de verano, los campamentos El cine de aire libre en polvoraca con mi madre Llevar a mi hermano con mi padre a Butarque Escoger la 484 para pasar tardes infinitas con mis amigas en una plaza El Marmey, mítico Marmey Y es el lugar en el que empecé a estudiar música en la Escuela Pablo Casal Con un profesor increíble que se llama Claudio Y donde hice las primeras obras de teatro en el cole y más adelante en el instituto Con otro profesor increíble que se llama Borja Ambos fueron importantísimos en mi vida Con mis padres para que yo encontrara lo que me hacía feliz Y por eso me parece fundamental que el Ayuntamiento de Leganés Apoye la cultura y la educación Visibilice a todas las personas que aquí en Leganés Están intentando luchar por lo que quieren Ya sea en el arte, la ciencia, la educación, el deporte, lo que sea Que se creen referentes y motivaciones Para que todos en nuestro camino individual Podamos descubrir quiénes somos Y en mi camino las fiestas fueron importantísimas De verdad, porque era una semana en la que el mundo se paraba Y solo existían la plaza, los cubos, mis amigos Y comernos un kebab viéndolo amanecer en la Fuente Onda Y todos veníamos de vacaciones, nos enfundábamos con la camiseta Y éramos felices Así que eso, para mí las fiestas son una celebración de la amistad Del amor, de la libertad Así que espero que sean unas fiestas llenas de buen rollo Y que sean tan inolvidables como lo fueron las mías Y no puedo irme sin pensar en mis abuelos Que son pepineros de toda la vida De pura cepa Y sobre todo pensando en mi abuelo Que fliparía de la emoción y de la ilusión Al verme a mí Y a mi primo, Dani Abanda Que está por ahí Que es el director de comunicación de Leganés Que hace una labor increíble en el club Compartiendo este escenario Con la presentación del segundo año consecutivo Del equipo en primera división Es un sueño hecho realidad Que el Leganés esté en primera Y un ejemplo de lucha y esfuerzo Y además Tengo... Bueno, por favor Este año Me parece que es de admirar muchísimo La camiseta que llevan Como veis es morada Y es para apoyar la lucha contra la violencia de género Y me parece de verdad Una admiración tremenda Que el Leganés abandere la lucha por la igualdad En el fútbol de primera división Como persona y como pepinera Así que muchísimas gracias Nos vemos en Butarque Felices fiestas Y a un pal Lega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!